Se me mueve, que yo no pude hablar, no me dejaste perder Me quedaste con todo lo que sobra, se me dijiste tonterías y mis lágrimas se rodaron Y yo por darte lo que por, casi lo que más Te voy a dejar de abrir, y te vas que como por el mar y te he hecho en la nada Atravesaré tu alma con mis manos Y me dispara en olvido, me dispara en olvido Te voy a dejar de abrir, como tú me estás oyendo en olvido Que en verano te vas a morir, y te voy a dejar de abrir, y te voy a dejar de abrir Y me dispara en olvido, sea tu regalo Para todas las mujeres que nos maltratan, para todas las mujeres Que siempre nos han dado mal a vida Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, mi hija! Pero me ha dado bien Y tendrás que conformarte Con la nada La cabeza de tu alma Tu no olvides De mi espada de olvido Mi espada de olvido Y te uniré Como tú me estás huyendo El olvido Y en verano Que vas a morir De tu amor Y tu no olvides Y en verano Y en verano Que mi espada de olvido Y en verano Que mi espada de olvido Será Mira, como este loco, por ti se está muriendo, mi corazón, ya no te vas, yo ni quiero decirte lo. Es que te quiere, es tan grande, porque te tiene, se te quiere, en cuerpo y alma, para conocer, lo que importa, lo que te ama. Quiero ser, es tan grande, porque te tiene, se te quiere, en cuerpo y alma, para conocer, lo que importa, lo que importa, lo que importa, lo que importa, lo que importa. Quiero ser, es tan grande, porque te tiene, se te quiere, en cuerpo y alma, para conocer, lo que importa, lo que importa, lo que importa. Quiero ser, es tan grande, porque te tiene, se te quiere, en cuerpo y alma, para conocer, lo que importa, lo que importa. Quiero ser, es tan grande, porque te tiene, se te quiere, en cuerpo y alma, para conocer, lo que importa. Quiero ser, es tan grande, porque te quiere, en cuerpo y alma, para conocer, lo que importa.